Ahora sí yo sé quién soy, y sé que soy una mujer trabajadora, emprendedora, amorosa con mi familia, bonita y amable. El sueño laboral es ver crecer mi negocio, tener más equipos de herramientas para atenderme, darle una mejor atención al cliente y que mi negocio sea reconocido a nivel de comunidad y fuera de la comunidad. Ahora no tenemos un patrón. La jefa de mi casa y la jefa de mi trabajo soy yo, como mujer. Creo que estoy jugándome un papel muy importante y me siento satisfecha porque hasta ahora ellos no han aguantado hambre como yo aguanté en mi niñez. Estos cambios son el reflejo del esfuerzo que los gobiernos de El Salvador, Chile y Alemania han realizado para cambiar de la vida a cientos de familias salvadoreñas. La cooperación triangular es el marco de actuación para que Chile y Alemania contribuyan a fortalecer las políticas de desarrollo social salvadoreñas y las capacidades de instituciones como FISDL, Ministerio de Trabajo, INSAFOR, CONAMIPE y gobiernos locales participantes del componente de inserción productiva. Hemos logrado avanzar y fortalecer el diseño inicial que tenemos. Sin duda alguna podemos mejorarlo, incorporarle nuevos elementos, pero hay un salto de lo que teníamos a lo que tenemos en este momento. Las habilidades para la vida permiten en los emprendedores ganar seguridad sobre el desarrollo de sus emprendimientos, ganar seguridad para la gestión con los gobiernos locales, con la gestión, por ejemplo, para las ventas. Eso es importante a partir de que fortalece la autoestima. No solamente hemos entregado transferencias hacia El Salvador, sino que El Salvador nos ha entregado hacia Chile muchos aprendizajes y mucha reflexión. Entonces también ese es un gran logro del proyecto. Se ha podido con una metodología simple, clara, ordenada, poder reflexionar temas que son bien complejos para las personas. El gran aporte, diría yo, que se ha hecho en conjunto entre el FIDEL, el FOSI, la AXIS chilena, la Cancillería salvadoreña y la GIZ es ese. Apuntar hacia un conjunto de variables que son las variables que tienen que ver con la autoestima, con la identidad, con el desarrollo personal, de manera de que estos procesos sean sostenibles. Y no se concentren solamente en aquellos puntos que entregan una capacitación técnica, sino que en aquellos que modifican la actitud de cada uno de nosotros y su valoración personal. El aporte de la cooperación al desarrollo de El Salvador, obtenido mediante gestiones de la Cancillería salvadoreña, se basa en fortalecer las capacidades de las personas, considerando su potencial productivo, sus habilidades y sus recursos para acceder a oportunidades laborales de su entorno y así sustentar su desarrollo a largo plazo. Aquí no hablamos solamente de capacitación, sino que hablamos también de un verdadero plan de negocios, de un verdadero plan de comercialización, y lo cual demuestra que el emprendedurismo es una alternativa válida para lograr la superación de calidad de vida, la inserción laboral de gran parte de nuestra población. El proyecto ha sido bueno, es un proyecto muy bueno, con lo económico pues, la superación en el hogar, en la familia y no solamente nosotros, pues, muchas personas, porque si se han fijado, el pan es de calidad y buen precio, y eso pues le ayuda a otra gente, pero en base a lo personal, con el proyecto ha sido muy bueno, muy productivo y nos ha ayudado mucho económicamente. Nosotros no nos sentimos bien, porque yo, según yo, ya había salido del programa y ahí había terminado todo. Nunca me imaginé que iba a venir una iniciativa que nos iba a ayudar más a fortalecer las cosas que nosotros tenemos. Ese reconocimiento que las personas participantes hacen de sus potencialidades se traduce en la habilitación sociolaboral, que permite a las personas fortalecer su identidad y autoestima, autodiagnosticarse, conocer sus destrezas, capacidades asociativas y de participación, para desarrollar un plan de vida laboral. Y sumado al fortalecimiento de estos aspectos, las personas participantes reciben asistencia técnica, capacitación técnica especializada y equipamiento productivo, como un complemento al apoyo que se les brinda para que logren desarrollarse integralmente. De alguna manera, pues, las personas tienen que aprender también que para poder hacer exitosa una iniciativa productiva, tienen que trabajar unidos y tienen que aprender a trabajar en equipo. Trabajando asociativamente es más efectivo el trabajo y que también tiene más éxito y tiene más impacto. Hoy hemos iniciado con 50 beneficiarios y que esperamos, pues, que se nos siga apoyando para que más personas puedan tener su iniciativa productiva de una manera, pues, mejor que les permita generar ingresos para sus familias, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Yo le digo de mi parte, les agradezco mucho, para mí la orientación a mí me ha servido de mucho, pues, crece uno en todo, le voy a decir, este, deja por un lado la pena, la, 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 la tenidez que tal vez uno tiene de expresarse a otras personas, cosas así. Entonces, para mí ha sido de mucha importancia y quizás agradecerle a todos, a él y a todos. El trabajo que se ha venido desarrollando con los hermanos de AXI, FOSIS y GIZ de Chile, a través de dos años de cooperación, ha permitido conectar nuestras realidades y desarrollar un proceso de gestión del conocimiento que ha contribuido a mejorar la realidad de las personas, incentivando sus metas y sueños para un buen vivir. Gracias. Gracias.